Buenos días, niños. Buenos días, padres de familia. Espero se encuentren muy bien, que estén en casita, cuidándose mucho y portándose bien, niños, ¿ok? Haciéndole siempre caso a mamita y a papito. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar, vamos a estudiar el curso de RB. Y vamos a aprender sobre la familia de palabras. Sí, familia de palabras, ¿qué será eso? Vamos a ver de qué se trata el tema, ¿ya? Se llama familia de palabras al conjunto, conjunto de palabras que tiene la misma raíz. ¿Y cómo es eso que una palabra tiene una raíz? ¿Las raíces no las tienen las plantas? A ver, ¿a qué se refiere? Se referirá. Vamos a ver. Se llama familia de palabras al conjunto de palabras que tienen la misma raíz. Otra vez con eso de la raíz. Vamos a ver qué significa eso de que una palabra tiene una raíz. A ver, acá tenemos la palabra casa. Mmm, casa sería la raíz. ¿Por qué? Veamos. Tenemos acá otras palabras. Cacerío, cazón, casilla. Mmm, ah, ya sé. Fíjate. Está subrayado con rojito. Sí, cada una de estas palabras comienzan con la palabra casa. Es decir, como si la raíz fuese la palabra casa. ¡Ya! Quiere decir que cada palabra comienza de una misma forma. Es decir, que de esa palabra voy a sacar otras palabras. Pero su sonido inicial, su primera sílaba, van a ser las mismas. Y por eso se le denomina raíz. Por eso lo llaman raíz. Porque cada palabra va a comenzar con las mismas sílabas. ¡Ah! Muy bien. Pudiese ser también casita, este, casota. Es decir, que podrías utilizar también disminutivos y aumentativos. Mmm. Entonces, observa que la raíz es la misma palabra para todas. Y el significado de cada uno está relacionado con la palabra original. Sí, está relacionado con la palabra original. Casilla, cazón, cacerío, o casita, o casota. ¿Sí? Significa lo mismo. Pues bien, sigue siendo una casa, pero cambian quizás su tamaño. Hablando de disminutivo. ¿Verdad que sí? Entonces, dejamos otros ejemplos. A ver. Una familia de palabras es un conjunto. Es decir, un conjunto de términos que se han formado a partir de una palabra determinada. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos la palabra niño. A ver, ¿qué otras palabras podemos sacar de la palabra niño? Recuerda que la raíz quiere decir que las siguientes palabras, que se van a derivar de la primera, ¿verdad? Inician de la misma forma. Es decir, que en este caso, la palabra niño va a ser la raíz. Entonces, ¿qué palabras puedo sacar de la raíz niño? Puedo sacar niñería, niñez, niñita, niñera, niñato, aniñado, niñito y niñear. Fíjate que casi todas comienzan por niñe. Niñe. Tiene la N, la I y la Ñ. O sea, que esta sería su raíz. Raíz. Mmm, muy bien. Continuemos. A ver, acá tenemos otros ejemplos. Uy, mira. Tenemos el mar. Qué lindo es el mar, ¿verdad que sí, niño? A ver, ¿qué palabra podemos sacar de la palabra mar? A ver, esta es la raíz. Mar, M-A-R. Es la raíz. Marino. Marea. Marisco. Se me ocurre otra. Maremoto. ¿Verdad? A ver, acá tenemos yomi yomi, un pan. Esta es la palabra raíz. Y de esa palabra pan, yo voy a sacar otras palabras. Y así estaría formando una familia de palabras. A ver, mi palabra inicial, pan. P-A-N. ¿Sí? Entonces, panadero, panadería, panicillo. Puede ser panzote también. Sí. A ver, y ahora aquí tengo unas alas. Muy bien. Para formar una familia de palabras, mi raíz en este caso es ala. A-L-A. Entonces, las palabras que se derivan de ellas pueden ser alero, alado, aleta. Ya. Ya lo voy comprendiendo, ¿verdad que sí? A ver, acá tenemos que lindas las flores. La palabra para realizar, familias de palabras, es flor. F-L-O-R. ¿Sí? ¿Qué palabras puedo crear a partir de ellas? A ver, flora, florero, florido, floristería. También, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora acá tenemos que un caballo. La palabra inicial o la palabra raíz para crear la familia de palabras es caballo. C-A-D-A-L-L-O. Sí. Caballo. Entonces, puede ser caballero, caballeriza, caballete. Muy bien. A ver, acá tenemos casa. La misma que teníamos al principio. Entonces, con casa puedo formar casero, caserío, caserilla, casilla, perdón, caserita, casero, casota. ¿Sí? Ok, niños. Entonces, de esto se trata. Que de mi palabra raíz, de mi palabra inicial, yo voy a derivar, voy a sacar otras palabras. Entonces, tomando en cuenta que siempre deben comenzar de la misma forma. Ok, niños. Esto ha sido todo por hoy. De esto se trata la familia de palabras. Espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos pronto en la clase Zoom para seguir aprendiendo mucho, mucho más. Que chau, chau. Pórtense bien, cuídense. Háganle caso a mamita y a papito. Los quiero mucho. Chau.